Detrás de cada sistema económico contemporáneo, ya sea el capitalista, el comunista o el sistema de economía mixta, existe una doctrina económica, una filosofía que lo respalda. Vamos a estudiar a los principales hombres y las principales tres corrientes filosóficas que respaldan a estos sistemas económicos. Voy a empezar por el sistema que ha fracasado en el mundo contemporáneo como es el comunismo. El ideólogo detrás de este sistema económico es Karl Marx, junto con Friedrich Engels, los cuales armaron y prepararon en 1848 el manifiesto del Partido Comunista. Marx era un filósofo, un economista, un sociólogo alemán, que su principal motivación era la búsqueda del conocimiento. Él vivió en una época donde el capitalismo ya había dejado de ser el capitalismo liberal de Adam Smith y se había transformado en otra cosa, se había transformado en el capitalismo monopólico, en la segunda etapa del capitalismo, con lo cual teníamos una asociación entre el sistema financiero, entre los bancos y las empresas industriales que habían formado oligopolios, que establecían los precios de manera unilateral. También existía, para sostener este sistema, el imperialismo, esta segunda etapa del imperialismo, donde se explotaba por parte de Europa al resto del mundo que estaba menos desarrollado económicamente. Ante esta situación es lógico que un pensador como Marx y otros colegas de la época hayan visto que no existía igualdad ni justicia en la distribución de la riqueza en esa época. Producto de esta desigualdad entre las distintas clases sociales es que finalmente Marx saca su obra más conocida, que es El Capital, editada en 1867, el primer tomo, porque los otros dos se editan después de su muerte. Habla de una crítica hacia el capitalismo, como estaba desarrollándose en ese momento, y habla de la teoría de la plusvalía, donde era la mano de obra la que generaba el mayor valor y en detrimento de la idea de que era el capital el que lo hacía. También habla de una lucha de clases, burguesía contra proletariado, como en otro momento había sido nobleza contra burguesía. O sea, ve otra etapa en la lucha de clases y establece la columna vertebral del comunismo como filosofía económica contrapuesta totalmente con el pensamiento liberal de Adam Smith. Vamos ahora un poco para atrás en la historia y hablemos de Adam Smith. Adam Smith nació en 1723, era un escocés cuya obra principal fue La riqueza de las naciones. El contexto en el cual se desarrolla la etapa productiva de Adam Smith es completamente diferente a la de Adam Smith. Estamos hablando de 1750, plena revolución industrial, el inicio de nueva tecnología, salir de las monarquías, luchar por la salida de las monarquías, siendo el Estado realmente opresor, ejerciendo ese poder monárquico, en medio de toda una situación europea que estaba buscando, claramente después termina incluso en la revolución francesa, estaba buscando la caída del Estado, la caída de la monarquía. En ese contexto es en el que aparece Adam Smith y en la que desarrolla su teoría económica. No es que nadie lo hubiese desarrollado antes, sin embargo a él se lo considera el padre de la economía, porque si bien los mercantilistas y los fisiócratas lo habían hecho, es él el que lo hace de manera más sistemática y organizada. Él habla en su libro publicado en 1776, llamado La riqueza de las naciones, ya trata de estudiar y de pensar ya no en la riqueza, en la generación de la riqueza como una obra de Dios, sino de factores naturales, factores políticos, sociales, económicos y por supuesto tecnológicos, porque estaba en plena revolución industrial. Adam Smith defiende tres conceptos fundamentales. Primero, la libertad económica, en un contexto de libertad generalizada, buscando luchar contra la monarquía y la opresión del Estado. Segundo, como lógica consecuencia, la limitación de las funciones del Estado al mínimo posible. Y tercero, eliminar todo tipo de restricciones comerciales, que producto obviamente de la ventaja comparativa que tenía Inglaterra en ese momento, les convenía ser mucho más abiertos, porque las otras industrias no podían luchar contra ni competir contra la industria inglesa, que era donde él se desarrollaba. En su obra, en la obra La riqueza de las naciones, en la cual se fundamenta el liberalismo, habla de que no es, por ejemplo, de la frase muy conocida, que no es la bondad del carnicero ni del panadero la que nos procura nuestro alimento, sino que son sus propios intereses. Y él cree que siguiendo los intereses individuales es que se genera riqueza y se va a lograr, siguiendo cada interés individual, el beneficio colectivo de toda la sociedad. Le da prioridad a la acumulación de capital, a la división internacional del trabajo para tratar de lograr menor costo fijo, a través de la mayor eficiencia por sector, y obviamente a crear un tipo de mercado de libre competencia, que funcione el libre mercado durante el primer periodo del sistema del capitalismo liberal, formando la mejor parte de este periodo liberal. Y por último, tenemos al más nuevo en la historia económica de estos tres sistemas, que es el keynesianismo, ¿no? O sea, John Maynard Keynes, que nace en 1883, y desarrolla, ya es más economista, más técnico, más formado, y a Keynes se lo considera el padre de la macroeconomía. ¿Por qué? Porque él piensa que la demanda agregada es inestable, y que el equilibrio de mercado entre la demanda agregada y la oferta agregada no se consigue solo, sino que a veces producto de la inestabilidad de la demanda que se habían dado en distintas crisis, y luego puntualmente, había sido en la de 1873 la crisis de Viena, y luego en el crack del 29, que muestran las inestabilidades y en particular de la demanda agregada, o la sobreproducción, él piensa que esta inestabilidad de la demanda agregada debe solucionarse a través de la intervención del Estado, a través del incremento del gasto público, de esta manera, escribe su libro en 1936, luego de salir de la crisis del 29, a través del New Deal, aprovechando y apoyando a Roosevelt en la salida de esta crisis, escribe su libro más conocido, que es la teoría general del empleo, el interés y el dinero, donde justamente hace énfasis en la necesidad de que el Estado intervenga en la economía para evitar la profundización de las crisis, y lo que pide es que, a través del manejo del gasto público, de la tasa de interés y de los impuestos, se suavicen los índices o los ciclos económicos, las oscilaciones de los ciclos económicos, y se suavicen para evitar movimientos bruscos en la economía, que puedan obligar o que vean, o que fuercen a la economía a caer en periodos de depresión, con el costo social que eso tiene. Estos tres economistas son producto de su tiempo, cada uno vivió en un contexto histórico que hizo que desarrollaran un pensamiento de una manera o de otra. De estos tres sistemas económicos está claro que el comunismo fracasó, producto de su falta de reconocimiento o de conocimiento del individualismo implícito en el ser humano, y quedaron vigentes los dos pensamientos, tanto Adam Smith y sus seguidores, a través del liberalismo, y el keynesianismo con sus seguidores, en los cuales se cree que el Estado tiene que tener algún grado de participación en la economía, en el desarrollo económico. En la actualidad, en la Argentina, luego de la aparición de Javier Milley, en el panorama político... Teoría General de la Ocupación, el interés y el dinero de Keynes. Entonces, miren ese rostro. ¿Hacía falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A Keynes? A esa basura de libro. ¿Esto es un libro tradicional de las... Ese libro yo lo llamo la basura general. Se enfrenta y se hizo como un boca river entre Smith y los liberales y los keynesianismos, considerando, siendo la palabra keynesiano totalmente, como si fuera una mala palabra, ¿no? Cuando, en realidad, en muchas ocasiones, decía, en países claramente capitalistas, como es Estados Unidos el más representativo del capitalismo liberal, vos te vas a encontrar con la crisis del 2008, donde el Estado intervino nuevamente para tratar de evitar esta profundización en la crisis utilizando políticas keynesianas. Así que me parece que no tiene mucho sentido ponerse de un lado o el otro, sino tratar de sacar lo mejor de cada uno de estos grandes pensadores que hemos tenido en la humanidad. Nos estamos viendo en próximos videos. Adiós.